Buenas tardes, comenzamos en directo en YouTube. Bienvenidos y bienvenidas al ciclo Aprendizajes Derivados de la Crisis del COVID y Oportunidades de Cambio, que es una iniciativa de Espacio Eco y que esta semana dedicamos al proyecto Sabia Solar en colaboración con Arriba a las Ramas. Antes de poner esta información en contexto, me gustaría dar la bienvenida a nuestras invitadas y participantes a la charla de hoy, las periodistas, debemos darle a nuestro trabajo una dimensión ecosocial. María José Cristina, muchas gracias por estar esta tarde con nosotras y bienvenidas. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, gracias a vosotras. María José Parejo es desde 2012 directora del programa El Bosque Habitado de Radio 3 de Radio Nacional de España y ha participado como directora de este programa en la serie de documentales de La 2 y la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, Grandes Árboles para la Vida. En Televisión Española fue guionista en programas como La 2 en el Teatro, Lo Tuyo es Puro Teatro y La Mandrágara. Y en radio ha colaborado en programas informativos de COPE y en dramáticos de Radio Nacional de España. También ha sido profesora de comunicación en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. O sea, que estamos hoy muy bien acompañadas. Cristina Pablos es ambientóloga y ejerce como educadora ambiental desde hace 18 años. Emboscada en la comunidad del bosque, colabora en la asociación Arriba las Ramas y desde 2014 trabaja como community manager y educadora ambiental en la Fundación Internacional para la Restauración del Ecosistema. Os pongo, como os he comentado, un poquito en contexto los ciclos antes de empezar con la charla. Nuestro espacio ECO está situado en el madrileño barrio de Lavapiés y pertenece a la empresa sin ánimo de lucro ECO Revolución Solar desde donde trabajamos por y para el cambio de modelo energético. Muy centrados en la energía solar, pero también en todo tipo de proyectos, actividades, iniciativas que pongan a la ciudadanía a actuar y a participar en este modelo de cambio hacia una transición más limpia, más sostenible y en manos de las personas. El espacio obviamente está cerrado, como todos imaginaréis, y como queremos seguir generando actividad, generando redes y compartiendo, empezamos este ciclo hace ya 6 semanas, sin pensar que va a tener tantísima continuidad. Esta semana, como comentaba al principio, está dedicada al proyecto Sabia Solar. El proyecto Sabia Solar nace de la mano de EPO y Arriba las Ramas, con el objeto de repoblar el bosque del edilio situado en León y que fue nombrado en 2004 Reserva de la Biosfera. ¿Cómo lo hacemos? Pues en ECO, además de la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo, tenemos una vía de negocio y de actuación que es la socialización de plantas, en las que damos la oportunidad a las personas de invertir y formar parte de este cambio. Una de esas plantas es la que compartimos con Arriba las Ramas y los beneficios van a la repoblación de este bosque. Pero de Arriba las Ramas nos puede hablar muchísimo mejor Cristina, que la animo a que nos cuente un poquito de qué se trata de la asociación sin animo del libro. Bueno, pues Arriba las Ramas es una asociación de custodia del territorio, cuyo principal objetivo es en arbolar los bosques autóctonos, o sea, repoblar los bosques autóctonos de España. Y bueno, aparte del proyecto del bosque de Dilio, también tiene otro proyecto en Segovia, en Encinillas, y otro también en el corredor ecológico del sureste de Madrid. Así que animamos a todas las personas que nos estáis escuchando a que participéis no solamente en el proyecto de Sabia Solar, sino que investiguéis a través de redes sociales y página web y entréis por si os apetece colaborar, pues que seréis súper bienvenidos y bienvenidas y que siempre viene muy bien, pues la ayuda de las personas voluntarias es fundamental. Y bueno, y también escuchar los domingos la sección Las Ramas Arriba, en el bosque habitado de Radio 3, aunque desde el tema de la pandemia, bueno, se están haciendo directos en Instagram a las 12 y 10, 12 y cuarto. Así que también nos esperamos por allí. Bueno, tenemos mucho que escuchar y que aprender. María José, haces un programa de radio difícil de clasificar. ¿Crees que responde a la etiqueta de periodismo ambiental? Bueno, primero daros las gracias por invitarme a estos encuentros que me parecen muy interesantes y además es una forma de reciclarnos y enriquecernos todas de todos, lo digo de verdad. Además, esta semana ha sido increíble, el lunes, el martes y el miércoles. Y mañana más todavía. Bueno, también quería decirte, cuando estabas diciendo que os dedicáis a socializar las plantas, estaba pensando que socializáis las plantas fotovoltaicas y las plantas de los bosques, que estáis socializando plantas por todas partes, porque los árboles, al fin y al cabo, también se pueden entender como plantas. En cuanto a la pregunta que me estabas diciendo, es muy difícil. Mira, como has dicho al presentarme un poquito, yo he trabajado en la empresa privada de comunicación y en otros órdenes, pues fíjate, con economía, con mucho teatro, con informativos, pero siempre me apasionó la cultura y yo nunca imaginé que me iba a dedicar al periodismo ambiental. Sucede que en un momento dado yo decido que quiero trabajar para siempre en Radio 3, que es para lo que había estudiado periodismo, pues si no hubiera estudiado filología hispánica, así lo digo. Y cuando se me da la oportunidad, por fin, después de 20 años, de aprobar una oposición mucho antes y tal, cuando a mí ya por fin, por primera vez, me dan una responsabilidad para dirigir un programa, fíjate, surge dedicarlo a la naturaleza, con todo lo que yo ya traía de literatura sobre todo, que era mi peso específico. Y entonces tú dices, yo no me considero periodista ambiental o medioambiental, no me lo considero, yo me considero más bien una vocera del bosque, como diría Ignacio Abella. ¿Por qué? Porque yo no he estudiado como otras personas, otros compañeros, otras compañeras que llevan 20, 30 años, muchos llevan más, dedicados al periodismo ambiental siendo precursores cuando nadie lo hacía. Entonces yo, cuando me tocó dirigir un programa donde yo quería concienciar para proteger la naturaleza y protegernos a nosotros mismos, pensé que tenía que hacer algo que fuera diferente a lo que ya estaban haciendo mis compañeras y mis compañeros muy bien, especialmente en Radio Nacional o Televisión Española, que es mi empresa. Entonces yo dije, pues lo voy a apoyar con todas esas otras cosas de las que yo he aprendido, que es mi práctica, es mi experiencia, es de lo que sé un poco. Y curiosamente pensé en los árboles porque casi nadie hablaba de árboles, casi todo el mundo hablaba de animales, casi todo el mundo hablaba de cifras, de cifras de carbono, de cifras de contaminación económicamente. Yo dije, no, yo tengo que hacer otra cosita que no estén haciendo ya mis compañeros para completar un poco todo eso, ¿no? Y así surgió cuando yo dije de hacer árboles, no iba a hacer un programa medioambiental, nunca estuvo en mi cabeza, nunca, jamás. Y dije árboles, a la gente le pareció una locura, hace siete años, un programa de árboles en Radio Nacional, una hora entera, todas las semanas hablando de árboles, y yo dije, no, es que los árboles nos sirven para hablar absolutamente de todo y conectarlo con todo. Entonces, yo no me considero periodista ambiental, pero sí que mis invitadas y mis invitados son expertos en diferentes ramas del periodismo ambiental. Como estábamos hablando entre nosotras antes de que comenzara esto, para mí hacer el bosque habitado es una oportunidad enorme de asistir a una masterclass, yo, yo, ¿eh?, de que yo pueda asistir a una masterclass semanal, porque yo elijo a quién entrevisto. ¿Cómo? Pues pensando en lo que yo necesito saber para avanzar y hacer el programa las siguientes semanas, ¿no? También tengo que confesaros que tengo la suerte de estar en la empresa pública y creo que en estos momentos, dado el panorama que tenemos desde la crisis de 2008 y las sucesivas crisis de autónomos y de profesionales, yo creo que en estos momentos soy una de las periodistas más libres, con más libertad y además con la creatividad que puede entenderse también dentro de la libertad, porque si no, no es posible. Yo soy una afortunada en estos momentos. Entonces, sí puede ser periodismo ambiental, pero yo prefiero hablar de ecoperiodismo social, ¿sabes? Ecoperiodismo social. Pero por los invitados sobre todo, por los maestros y las maestras que nos visitan. Claro. Disculpad, antes de continuar con la conversación, se me ha pasado al principio comentarle a las personas que están conectadas que pueden participar en el chat con comentarios, preguntas, que les animamos para que sean también partícipes de esta conversación. Pues nada, hacernos preguntas. Sí, no, no, por ahora no, puedes continuar, Cristina, era simplemente que se me había olvidado y para que lo tengan presente. Sí, preguntarte, María José, si el periodismo, y en concreto el periodismo ecosocial, puede y debe ser objetivo. Ay, madre. ¿Por qué y por qué das más prioridad a las reflexiones que a las das? Mira, a mí la carrera de periodismo, yo la hice porque decidí que iba a hacer periodismo y no filología, porque me dijeron que periodismo se escribía más y podías intercambiar relatos en el bar de la facultad. Pero, y bueno, porque me gustaba mucho la radio, tenía la idea de Radio 3 en la cabeza ya, fíjate. Pero cuando había dos asignaturas que me parecieron muy interesantes, que era de historia del periodismo español, historia del periodismo universal. Y yo me tiré tres años visitando la hemeroteca municipal y la hemeroteca nacional, en aquellos tiempos cuando no estaba todo microfilmado y pude tener en mis manos, para mí sola, como en una novela medieval, como en nombre de la rosa, los piscators, que son los grandes almanacs del siglo XVI, y toda la prensa del XVII, del XVIII, del XIX, de principios del XX, de antes de la República. Y yo me sumergí ahí, que casi suspendo, aunque sacara matriculado o no era en esto, porque me pareció apasionante. Y ahí descubrí, comparándolo, con ese momento que yo estaba estudiando, que me estaba preparando, para ser una periodista de mi tiempo, que pudiera competir en el mercado y acceder a un puesto de trabajo, ahí yo empecé, y se hablaba mucho de periodismo objetivo, se hablaba mucho de Mal Lujan, pero se hablaba mucho de la objetividad. Y yo leyendo a los del siglo XVIII, a los del XIX, y a los de principios del XX, como todavía no estaba ese concepto de la objetividad, me di cuenta que no se podía, o decidí, como una filosofía de vida, que yo no podía ser objetiva, porque me parecía mucho más legal, mucho más sincero por mi parte, que la gente supiera, que los que me leyesen o me escuchasen, supieran que yo no tenía la voluntad de aparecer como lo que ahora se llama políticamente correcto, sino que sabiendo mis coordenadas, presentándome un poco, lanzando algunas pinceladas de cómo yo pienso y he hecho y he diseñado mi lugar en el mundo, lo que escribía estaba en coherencia con eso. Y me parecía mucho más honesto que si yo estaba hablando de algo desde una opinión personal, porque es lo que yo había captado de la realidad, lo que se me había pegado en la piel, pasaba por todo mi cuerpo, por toda mi mente, por todo mi espíritu, y se vertía en un texto para radio, televisión, porque he trabajado también mucho en televisión, o para prensa, pudieran saber mis coordenadas y decir, bueno, esta chica dice esto porque ella piensa así, pero todo lo demás es una fuente de información con ese filtro. Yo creo que reconocer los filtros es muy interesante. De hecho, a toda la gente que yo admiro, periodista o escritores o creadores o intelectuales o ecologistas o pensadores en general y activistas, cuanto más honestos son con su subjetividad, más honestos son con todas y con todos. Eso es lo que yo pienso. Y además, tengo que añadir que todo esto ha cambiado en los últimos años. No lo hemos notado, pero está cambiando y con lo que estamos viviendo ya toca situarse de verdad en otro frente, en el orden de las cosas. Yo creo que no solo para los periodistas, sino para todas las profesiones en las que se pueda, porque no estás liderado por jefes demasiado codiciosos que no te permitan moverte lo más mínimo, pero siempre que haya una política de empresa más o menos humanizada y hay muchas empresas que ya lo están siendo, bueno, no sé si muchas, tendría que haber muchísimas, pero siempre que te lo permita tu trabajo, tus jefes y todo el cuerpo de mandos y las directrices de la empresa, en todas las profesiones toca tener un compromiso. Da igual la actividad a la que nos dediquemos. Yo creo que es el momento de que no seamos todos iguales, iguales, que no hagamos las cosas copiando los deberes de al lado, ¿no? Para que, porque hasta ahora parecía que esa era la forma de acertar, ¿no? Tú hacías lo que te estaban pidiendo y si podías, lo hacías un poco mejor, pero dentro de eso, pero sin que a ti se te viera por ningún lado. Y eso hacía que todo, fíjate, estoy hablando de hace unos meses, pero todo, hacía que todo eso fuera mucho más pobre. En el momento que tú puedes, tomas un compromiso también con tu profesión y haces, y proyectas tu profesión en la sociedad y en la ecología, en el humanismo, yo creo que vamos más deprisa y la enriqueces. Y yo creo que aunque no lo puedas desarrollar en tu trabajo, porque no te lo permiten, de ti para adentro, si eso lo tienes claro, cuál es tu compromiso, si te estás creando una ruta para no hacer daño a nadie ni a nada, para tener dentro del desarrollo de tus funciones que eso pueda ser interesante y bueno y beneficioso para todos los demás. El compromiso, aunque sea interno, ahora mismo creo que es indispensable en todos los órdenes. Y nos entra una preguntita, no sé si os parece, dice María José, ¿no crees que sería importante introducir a los publicitarios en el mensaje ecológico para llegar más a la mayoría de la ciudadanía? Bueno, los publicitarios están en el mensaje ecológico, de hecho, la semana pasada en el Bosque Habitado tuvimos a Yayo Herrero y yo el día antes de entrevistarla cogí un anuncio de la tele, lo vi por televisión en un canal que tenía puesta mi madre y lo grabé, ¿no? Y están lanzando mensajes, no sé si habéis visto, ahí empieza alguno, hemos hibernado, ahora toca hacer cadena de favores, el dinero no es solo dinero, para que todo vaya bien, sal a la calle y compra, compra lo que sea, intercambia, circula, para que todo vuelva a funcionar. Entonces, los anuncios de coches, los anuncios de coches siempre son en un acantilado maravilloso con un valle impresionante que no, o sea, sí tienen, ellos sí saben que funciona lo verde, que funciona el mensaje de la naturaleza, de lo ecológico, de vamos a creernos que estamos haciendo un poquito las cosas bien con esa elección. Sí que están. Ahora, falta un código ético en publicidad muy interesante y en consumo y ahí me remito a mi querida Ana Echenique de la OCU, vamos, que vosotras lo conocéis perfectamente también en ECO y en la comunidad del bosque en Arriba a las Romas la queremos muchísimo. Se legislará adecuadamente, se hará un pacto también con la publicidad, con el consumo, porque claro, la publicidad está súper unida al consumo, entonces, es casi indivisible, pero hay mucha gente trabajando para que se haga, pero claro, tiene que ser ese gran debate ecosocial que tiene, que está tomando forma y que en un momento dado tendremos que firmar todas y todos, ¿no? Sí, si quieres, Cristina, continúa y pasamos luego. Me hiciste antes dos preguntas y solo te contestaba una, porque me hiciste dos a la vez. Sí, 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 y te vuelvo a decir que por qué das más prioridad a las reflexiones de las personas que a los datos, pero bueno, un poco por ahí. Bueno, no, pero no te creas, mira, cuando yo empecé en el Bosque Habitado fui a algunos congresos de periodismo ambiental y a lo mejor duraban tres días, ya sabéis, el típico congreso de ponencias muy interesantes que te estás ahí todo el día sentado, ¿no? Tomando notas, escuchando una charla, cuando las charlas eran de una hora, porque ahora son de 20 minutos. Fíjate cómo vamos de deprisa y estoy hablando de hace siete años, seis años, cinco años y entonces yo que no venía de ejercer el periodismo ambiental, yo me abrumaba porque todo eran datos, 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 datos y yo decía si yo que estoy asistiendo aquí para empaparme, para aprender, para poder hacer bien mi trabajo, me saturo, imagínate, las demás personas, digo, y el mensaje se pierde porque tú dices cifras y te quedas a lo mejor con la más gorda, con la más impresionante, ¿no? Pero tampoco se te queda, no se te queda, te tienen que decir que tal incendio equivale a una hectárea o dos hectáreas o a un campo de fútbol para que se te quede un poco. Los datos al final no tenemos capacidad, para almacenarlos y tampoco para reflexionar sobre ellos porque es tal la cantidad masiva que nos llega, imagínate además en mi caso por el programa todo lo que, entonces, bueno, lo que dije, digo, digo, no, yo voy a acudir a las sabias y a los sabios que reflexionan, que pues ya la habéis visto con Joaquín Araujo, con Fernando Valladares, la habéis visto ayer con Raúl Rejón, bueno, o sea, esa gente que está pensando todo el rato con ese compromiso del que hablábamos antes, de que esto se vierta para todo y sirva para algo lo que tú haces y claro, una reflexión vale muchísimo más que mil datos, para bien y para mal, cuidado, cuidado, pero yo creo que cada vez estamos buscando más esa autenticidad, no la verdad, porque la verdad puede ser difícil de reconocer a veces según te la presente, pero la sinceridad yo creo que estamos volviendo a desarrollar ese esa forma de detectar, ¿no?, de intuitivamente casi, ¿no?, que nos están hablando sincero y que eso pues nos puede, nos es mucho más útil y nos coloca y nos sitúa en la senda que a lo mejor no sabemos que queremos recorrer, pero sí sabemos la que no queremos recorrer, ¿no? Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta en el chat o continúa, voy a dar un poquito más más adelante paso, ¿vale? Vale, bueno, de televisión pasamos un poco a radio, si os parece. Perfecto, me encanta. ¿Cómo no? Hablar del Bosque Habitado que para quien no lo sepa, no sé si lo hemos comentado ya domingos a las 11 en Radio 3 y en redes sociales, sobre todo en Twitter. Bueno, pues en el programa del Bosque Habitado se habla de educación ambiental, comunicación ambiental, activismo ecológico y periodismo ambiental. Hasta ahora todas estas ramas del medio ambiente cubiertas por sus correspondientes profesionales parecían un poco que iban cada una por su lado, ¿no? Desde la labor que tú realizas, María José, ¿crees que esto está cambiando? Es decir, ¿estamos tejiendo un discurso más integral para crear un mensaje más efectivo? Pues tú como educadora ambiental de todos los colectivos que se pueden ser de educadores ambientales, pero quiero hacer un poco homenaje a educadores ambientales EA26. ¿26? Sí. Tú lo sabes bien. No sé en qué momento, porque claro, uno empieza a hacer las cosas, en mi caso, con el bosque, empiezo a enredar, empiezo, esta voz me gusta, este discurso me gusta, voy a seducirle para que venga, voy, no, me lo voy a atraer, pero te crees que te lo has inventado tú y a la vez está ese pulso invisible social que lo está haciendo más gente en otros campos, ¿no? Y entonces te das cuenta que hay como una energía de un tejido que todavía a lo mejor no éramos capaces de ver porque estabas empezando a ser tu parte de la manta, ¿no? Pero empiezas a ver que ese pulso ya existe, está por ahí y eso en estos años, Cris, tú lo sabes bien, se ha ido tejiendo de una forma, en ese sentido nos han ayudado muchísimo las redes sociales, que tú también eres bastante experta en redes sociales y aunque yo las odie mucho porque en un momento dado no te dejan tener ni un momento de desconectar para ti, ¿no? Pero la verdad es que a nosotras nos ha ayudado terriblemente. Entonces, ese colectivo de 26, por ejemplo, el de hace mucho menos de Teacher for Future, por ejemplo, de Profes por el Futuro, de las ONGs grandes de toda la vida que estaban ahí, ¿no? Los activistas, los que se dedican a reforestar las plantaciones, los centros de interpretación, los escritores y artistas dedicados a lo verde y sensibles a la naturaleza que dedican su obra. Entonces, el mundo ha ido dedicándose a la naturaleza y entonces nos hemos ido uniendo al final en el centro pues gente de todos los pelajes, afortunadísimamente. Y entonces, ¿quién va a hablar en el programa? Pues, ¿quién va a hablar? ¿Quién sabe de lo verde? ¿Quién ha vivido lo verde? ¿Quién aporta algo para, para, pues, es que ya parece algo dicho, pero para defender nuestra salud ecosocial, además, es que ya después de la pandemia tenemos que hablar de nuestra salud ecosocial a todos los niveles, ¿no? Y ellos aportan muchísimo porque somos como un puzle que nos completamos. El bosque habitado, yo cada vez que que conozco a alguien de una actividad que yo no he tratado, que no he investigado, que no he hablado con esa persona, digo, te das cuenta que faltaba una pieza en el puzle, pero te alegras de que cada vez haya más piezas. ¿Y qué pasa? Que la gente, las personas que hablan en el programa, tú lo sabes bien, Cris, se quedan para siempre. Elegimos muy bien el discurso de las personas. Nosotros hablamos de la revolución de los conmovidos porque cuando tú te estás dedicando a hablar, a defender, a trabajar en un tema que te apasiona, que te ha movido o que te has dedicado a él porque un día dijiste de piel, de corazón, dijiste, yo tengo que hacer esto porque si no, no lo hace nadie. Pues ya, eso es la revolución de las conmovidas y de los conmovidos. Y como dice Marverdejo siempre, ya no hay vuelta atrás. Entonces, creo que estamos, al final, estamos acercándonos todos, todos estamos llegando al mismo centro y volviendo a lanzar las ramas en una otra dirección para ir conmoviendo y haciendo más grande esta tribu cada vez con más profesiones, con más sensibilidades y no necesariamente académicas, que tienen muchísima importancia la gente que trabaja en el sitio con sus manos, con sus pies y que reflexiona sobre todo eso también. Me ha gustado muchísimo esta reflexión de todos los pelajes, porque el otro día con Fernando hablamos también de eso cuando le preguntamos si creían que se necesitaban biólogos en las instituciones, en los gobiernos y hablaba de que cada vez necesitamos conocimientos más globales. Tiene mucho que ver con esto que has contestado. Un poquito en este contexto de pandemia, en fin, ¿qué ha significado María José la COVID-19 y la crisis del COVID-19 para los medios de comunicación, para el bosque habitado y para ti en particular? Uf, Bueno, yo voy a decir algo que a lo mejor es muy particular del bosque habitado. Fíjate, y además parece un poco presuntuoso, pero cuando empezó todo yo tenía la sensación de que en el bosque habitado llevábamos avisando de esto, no de esto, pero de que algo así podía pasar desde hace mucho tiempo. todas nuestras sabios, Ignacio Abella, Raúl de Tapiaque, Raúl Alcanduerca, Yayo Herrero, Ana Echenique, Nacho Blanchard, Cris, Mar Verdejo siempre, Rosa Villalba, Miguel Torres, todos los grandes a los que hemos... Jaime Quiero, todo el mundo, nuestro discurso estaba preparado para esto desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es el discurso de los ecologistas, ¿por qué se hace uno ecologista? Porque sabe que hay que hacer algo, que esto está mal, porque te vibra antes la alarma, que a lo mejor... ¿cuál es nuestro empeño? Que los demás se den cuenta y se unan a nuestra lucha y a nuestra defensa y ahí se nos va la vida siempre. Ese es nuestro principal trabajo, que cuanto más gente lo vea y lo integre y decida formar parte de esa defensa, pues, más razón de ser tiene toda nuestra... Esa es la lucha ecologista. Entonces, yo me he encontrado con que el discurso estaba hecho, que apenas yo tenía que modificar nada, apenas tenía que modificar nada porque llevábamos con nuestras sabias y nuestros amigos hablando muchísimo tiempo de ello. También me he encontrado que me han llamado... Me pasó con la COP25 también. De repente, los compañeros y las compañeras que no se dedican al medioambiente descubren América y dicen ¡Buah! Tengo que hablar del medioambiente. Entonces, empiezan a pedirte cosas que ya a lo mejor ya estaban hechas o quieren documentarse y tú lo tienes que aprovechar porque estos pueden ser parte de esa red de conmovidos que nos hacen falta. Hay que reclutarles, ¿no? Entonces, les empiezas a decir ¡No, no! Esto no es lo importante. Esto es... Estos datos ya están superados por los periodistas ambientales y se han repetido mucho. Vete un poquito más allá y le daban a reflexión y se quedaban así y tú decías... Yo sería igual, absolutamente igual que ellos que son buenísimos en sus actividades profesionales, ¿no? Pero en esto de medioambiente yo decía no, no, hay que intentar ir un poco más allá siempre, ¿no? Y con la COVID y como tú con la pandemia yo pensé que... Primero, pensé que tenía más sentido que nunca hablar de eco-social, hablar como hablan los educadores ambientales del pacto eco-social, hablar como hablan nuestras... que nosotras admiramos muchísimo porque pensamos que lo están haciendo muy bien del debate social y... y esa es la idea de integrarnos todos y todas en esto porque... porque no queda más remedio. El COVID lo cambia todo, ha cambiado los medios, el estar en casa reflexionando. Mira, estamos preparando Joaquín Araujo y yo el programa del próximo domingo del Bosque Habitado que os invito a que veáis por Joaquín Araujo que está espléndido como siempre y hablamos hablamos de esta crisis y de la lentitud que no es más lenta porque vayas más despacio la lentitud no es eso la lentitud para él se ha inventado un verbo que se llama lentear y es recuperar un poco los ritmos de los ciclos de la naturaleza los ciclos del ser humano que somos naturaleza volver a conectar y mucha gente ha reflexionado sobre ello muchísima gente en este confinamiento yo misma decía y como hacía yo todo antes iba tan corriente yo no puedo volver a hacerlo todo así ya no me imagino aunque no te das cuenta y ya estás metido otra vez en desobedecer a tu propio ritmo interno pero yo creo que nos ha enseñado muchísimas cosas que la naturaleza es salud que tenemos que defender la naturaleza bueno y además en los medios de comunicación Fernando Valladares que estuvo también el martes aquí en estas charlas lo decía él ha estado desde el principio de la pandemia que yo me enamoré ya le conocía pero que bien daba la información como biólogo que bien divulgaba y lo que necesitábamos oír como quitándonos mucha paja de encima para ver de verdad las claves que necesitamos ahora aprender integrar para para hacer las cosas bien en nuestro día a día que no deja de ser el día a día con con el planeta y también nos ha enseñado que no necesitamos consumir tanto o consumir lo mismo por lo menos que tenemos que consumir de otra manera que tenemos que ir más despacio y nos está yo creo que a muchos nos está ayudando a ver que estamos en una trampa civilizatoria capitalista absolutamente un poco en la en la línea de esta pregunta voy a pasaros una preguntita que nos hace una persona que está escuchándonos creo que ya la has contestado pero bueno dices piensa que esta pandemia y los resultados en el medio ambiente ha concienciado más a la ciudadanía en cuidarlo este medio ambiente yo creo que yo creo que sí pero dinos María José bueno sí durante el confinamiento sí pero bueno si de esto es mucho más experta Cris además ahora no es contar a ella pero con todo el tema de los guantes las mascarillas las cosas que venían plastificadas porque daban más seguridad todo esto yo creo que antes del COVID estábamos empezando creo que también lo decía ayer Raúl Rejón habíamos conseguido bastante además se aprovechó para para hacerlo público la COP25 que no deja de ser un sinsentido que venga todo el mundo aquí para hacer una cumbre para defender el cambio climático pero bueno ya que estaban aquí se aprovechó para ponerlo en valor habíamos conseguido mucha educación ambiental y concienciación como a lo mejor no en épocas anteriores y de repente llega esto y durante el confinamiento sí sí que nos vemos más sensibles lo reflexionamos más lo vemos más claro que si la contaminación ha bajado que si las plantas están por todas partes que si las especies las hemos dejado en paz animales y vegetales que si tenemos más tiempo para nosotros y para nuestra familia o por lo menos siendo más conscientes pero ahora corremos un riesgo enorme porque quieren que todo vuelva a funcionar como antes entonces peligro la trampa de la prisa lo hablamos con Araujo el próximo domingo la trampa de la prisa es muy peligrosa porque la prisa nos hace vulnerables la velocidad nos hace muy vulnerables entonces hay que consumir deprisa para llegar a todo a todo ello y así no hay tiempo de pensar en que esto no lo necesitas en que tienes que dedicarle más tiempo a tu padre a tu hija a tu vecina al colectivo de tu barrio al voluntariado o sea cuidado porque estamos en un punto interesante pero le pueden dar la vuelta como un calcetín y somos muy sensibles con los mensajes consumistas de que nos dé la vuelta como un calcetín otra vez cuidado yo un poco igual de acuerdo o sea la prisa y la comodidad son dos enemigas y como dice Joaquín Araujo no consumir es gratis o sea si partimos de ahí todo aquello que podamos hacer por nuestras manos o nuestros medios pues fenomenal y bueno lo que respecto a la pregunta pues sí igual por un lado hay gente que sí que se ha concienciado y está reflexionando mucho más a raíz de la situación pero igualmente hay gente que parece que se le ha olvidado pues con el tema de los guantes las mascarillas etcétera no sé dónde leí en qué fuente fue que decían que había más mascarillas ya en el mar que en nuestras bocas entonces creo que hay todavía un trabajo que hacer desde la educación ambiental y del periodismo sobre todo en evitar esto en que terminen todos hablando de residuos pero vamos que habría muchas más cosas de las que comentar pero en el tema de residuos sí que hace falta pues no sé concienciar a tope porque tenemos un es que si fueran de esparto por ejemplo los guantes o si fueran de un material natural pues no importa entre comillas que acabe pues en el suelo en un descampado en el río en el mar porque eso la naturaleza lo va a asimilar de otra manera pero el plástico pues difícil ¿no? ahí estaremos luchando para que para que se ocurra Sí pues continúa si quieres Cristina un poco con eso Sí sí vuelvo al bosque habitado que es que somos muy fan te quería preguntar María José ¿por qué en el bosque habitado se ponen en valor determinados perfiles que suelen ser a los que más acudes para realizar los programas como son jardineras biólogas profesoras y educadoras ambientales y también ¿qué observas en su actividad actual que creas que es imprescindible para la transformación ecosocial a la que hacemos frente ahora? Pues sí fíjate jardineros jardineras Rosa Rosa Villalba Manu bueno tenemos muchos colectivos de jardineros y jardineras es que ellos fíjate estaba hablando hace un rato con mi compañero de de las ciudades resilientes y los parques resilientes ¿no? fíjate un jardinero y una jardinera son los responsables no los responsables son son los abanderados de hacer las ciudades más amables más sociales más resilientes que los que de hacer entender que los parques no están solo por legislación porque dice la Unión Europea que tiene que haber un parque a 200 metros de cada casa no es solo por eso es por ellos por lo menos nuestras jardineras y nuestros jardineros que son de los más sabios y más sabias que tenemos además son verdaderos ilustrados nos hablan de que los parques son el centro de la actividad vecinal el centro del debate y la interrelación vecinal y de barrio entonces ¿qué le falta a los jardines? porque ellos luchan por la renaturalización por ejemplo nos hablan no sé quién fue de los nuestros que me dijo tiene que haber amarillo ¿por qué nunca hay amarillo en los parques y las rotondas? ¿por qué? porque lo regamos todo constantemente con un gasto de césped césped y no tiene que haber un césped que se riegue todos los días ¿me entiendes? jardineras pues las jardineras son la esperanza de lo verde en el medio urbano que es muy duro donde más sentido tiene un jardinero es en una ciudad y en una ciudad grande ¿no? son absolutamente necesarios además son grandes filósofos me decías profesoras y profesoras ¡buah! importantísimo casi no hay que decirlo pero claro profesoras y profesoras no son lo de los niños y las niñas que son la primera línea ¿no? para el cambio de paradigma en el futuro bueno el cambio de paradigma se tiene que dar ya sí o sí pero para que vaya tomando cuerpo y sea cada vez más interesante pero tiene que ser como dice Joaquín Araujo tiene que ser en el instituto tiene que ser en las universidades siempre tendría que haber bueno eso lo decimos otras ahora puedes tú seguir comentándolo una tiene que ser transversal a todo ¿no? eso prefiero que lo cuentes tú y que más me decían las biólogas los biólogos bueno porque son los que saben de la vida tendría que haber un educador ambiental un biólogo un jardinero y un educador de docencia o sea un profesor en todas las decisiones de los órganos de gobierno y mucha más gente pero así de primeras tenía que estar para hacer que todo que todo fuera un mensaje unificado y tuviera sentido pero sí me gustaría que hablases tú de por parte de ese binomio de profesores y profesoras de instituto de colegios y los educadores ambientales vosotros ahora estáis empezando a estar más unidos que nunca porque sí porque no puede ser de otra forma hay una especie de enamoramiento además entre vosotros que me parece muy interesante Así es es que partiendo de que la naturaleza es transversal es decir puedes hablar de matemáticas de literatura poesía música partiendo de ahí debe estar en todos los niveles no solamente los niños sino también en adultos personas de educación especial y por supuesto lo que comentáis en ayuntamientos hospitales en fin eso debería ser básico ¿no? Es verdad Pues gracias Cristina porque contestas además a una pregunta que nos ha hecho el profesor os iba a pasar de cómo veis a la juventud y si convendría hacer cambios en el mundo de la educación de alguna manera está respondido pero si quieres añadir algo solo decir nos queda muy poquito tiempo Pero pues añada Cristina que añada Cristina lo del pacto ecosocial que es muy interesante de la ley educativa y podemos cerrar Nada rápidamente mirar esta iniciativa además tenéis en redes sociales ahora mismo la primera EA26 os metéis ahí en su perfil tiene para que podáis pues eso colaborar de forma activista ecologista Para la ley de reforma educativa que se está proponiendo los educadores y las educadoras es que no me quiero enrollar muchas gracias Cristina nos falta otra entrevista casi también nos preguntan por dar un poquito de espacio a la gente que está bueno sobre todo deciros también haciendo mil comentarios que están enamorados del programa que es un privilegio hoy teneros a vosotras aquí con nosotros y nos pregunta Juan García Barbero si consideráis que hacen falta más ecólogos Sí también es verdad nos hemos olvidado Cristina muchos ecólogos y muchas ecólogas por supuesto que sí fíjate que además el ecólogo tiene una formación es bastante desconocido yo misma cuando empecé el bosque habitado no tenía clara la profesión de ecólogo fíjate pues sí ecología pero ecólogo hace falta más ecólogo porque tiene una visión integral y a la vez del ecosistema en concreto pero unido al todo y con todos los procesos con todos los ciclos bueno importantísimo me parece que has dicho Juan García Barbero ha estado muy oportuno la verdad y yo es bueno si me permite muy rápidamente añadiría por supuesto a los y a las restauradoras de ecosistemas que en el momento que vivimos con la cantidad de ecosistemas degradados que tenemos son fundamentales para volver a recuperar todos estos paisajes y espacios es verdad gracias Cristina a ver si nos da tiempo pero súper brevemente porque creo que también es como muy oportuno preguntar si en estos momentos qué significa el periodismo ciudadano y concretamente el periodismo activista sé que es una pregunta importante como mogollón pero si podemos pues si mira el periodismo ciudadano lo estamos ejerciendo todas y todos a través de las redes sociales nos han dado toda esa libertad yo misma mis fuentes pues gente a la que sigues o ves un mensaje te metes en el perfil ves que hay cierta que hay que está que no es una locura o un desparrame o algo que se han inventado para hacer comercial una actividad o un producto descartado todo eso tú sigues en el perfil de una persona durante de hecho en la comunidad del bosque nos hemos conocido así y yo tengo la suerte de que en el programa tenemos grandes ya no diría periodismo a mí periodismo se me queda un poco pequeño comunicadores y comunicadoras que nos hemos conocido a través de las redes sociales porque había un discurso interesante de un año dos años tres años o sea no es de la noche pero con un mensaje solo bien armado sensible o que haya captado algo que quiere que lo vea todo el mundo para hacernos conscientes que en el fondo es pues eso ser ecologista es eso y ser defensor de lo social también es eso entonces ese periodismo ciudadano yo creo que cada vez somos todos y todas más periodistas ciudadanas incluida yo misma que tengo que ser más ciudadana pues de hecho nos dice Ángel Pablos en vez de decir periodistas dice gracias a profesionales como vosotras estáis consiguiendo concienciarnos a todas muchas gracias me parecía un buen comentario de los muchísimos que hay que desgraciadamente no nos da tiempo y aprovecho para dar las gracias a toda la gente que se ha conectado que ha estado esta tarde con nosotras a vosotras por supuesto ojalá nos podamos encontrar en el espacio con el momento en el que ya dejemos de vernos así a través de la pantalla es vuestra casa ya lo sabéis ya lo sabéis espero que sea muy prontito animar a la gente a que nos siga visitando por lo menos virtualmente en las redes sociales y en nuestra página web porque seguimos trabajando con muchísima energía deseando volver a apuntarnos pero mientras tanto generando toda esta información todo este intercambio la charla ha sido repito un privilegio María José Cristina muchísimas gracias yo quería terminar con una frase de José Manuel Diez Duende José L que es un gran cantante y dice las únicas verdades a las que podemos aspirar están en nuestra mente pero para alcanzarlas debemos validarlas fuera de nuestra mente casi digo muerte de nuestra mente muchísimas gracias muchas gracias arriba de las ramas arriba de las ramas y arriba proyecto solar gracias ha sido muy agradable gracias y a todos los que nos habéis escuchado gracias gracias hasta la próxima un abrazo chao adiós adiós bueno